Buenos días Mi vista desde el balcón Listo, aquí estamos, el muro, Dios mío Hoy nos vinimos de blanco, mi mamá y yo Mírela, las novias Ahorita estamos aquí caminando en el mercado de Jerusalén Y estoy muy feliz porque gracias a Smart Sim Colombia Me he podido comunicar con todos ustedes Y he podido subir muchas cositas y mostrarles muchas cositas Gracias a ellas Bueno mi gente, les quiero compartir esta experiencia tan bonita Estoy aquí desde el muro de los lamentos A toda la gente que tenga la oportunidad alguna vez en su vida de venir Y conocerlo, háganlo Es una energía increíble Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video